Hola que tal, muy buenas mis queridos educatuteros. Hoy te voy a enseñar a cómo realizar de la manera correcta una fotografía a tus tareas. Nos vemos después de la intro. Hasta ahora. Bueno pues como podéis ver ahora mismo la configuración de mi mesa de escritorio es que tengo una luz en esa parte de ahí e inmediatamente la parte de abajo tengo lo que es la tarea con el teléfono móvil. Hay cinco factores fundamentales a la hora de sacar una fotografía a la foto. La primera de todas es la iluminación. En este caso la iluminación está viniendo desde la parte derecha del escritorio con esa lámpara que tenemos por ahí con lo cual a la hora de yo coger el teléfono móvil, esto de grabar a dos manos es un poco complicado, al yo coger el teléfono móvil. Si yo pego el teléfono móvil abajo veis que hay una sombra en la hoja ¿vale? A medida que yo voy aumentando la distancia con la tarea pues esa sombra se difumina bastante e incluso se desplaza hacia el lado izquierdo de la mesa ¿vale? Entonces importante jugar con la iluminación para que no se generen sombras. El segundo punto es la posición del teléfono móvil. Es importantísimo que cuando nosotros saquemos una foto lo hagamos justo en la parte superior de esa tarea ¿vale? No vamos a estar sacando una foto desde un lateral o desde el otro lateral sino simplemente directamente encima de esa tarea. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de sacar una fotografía es este que vamos a ver ahora ¿vale? Si queremos sacar una foto de manera adecuada lo que es la cámara selfie siempre debe estar en la parte superior. Si la tuviéramos en la parte inferior al nosotros sacar la fotografía lo que haría sería que la foto sale rotada ¿vale? Saldría boca abajo. El cuarto factor también importantísimo es el enfoque. Muchas veces cuando sacamos una fotografía si le damos una doble pulsación en este caso a mí me saca la fotografía pero en algunos teléfonos móviles enfoca mejor el texto. Esto también es importante. El último factor sería la inclinación del teléfono móvil. Una de las cosas que hace mucha gente es que saca las fotografías así con el móvil inclinado ¿vale? Con esto conseguimos un resultado bastante pobre. Bueno ya hemos visto cómo sacar una fotografía de una de nuestras tareas pero por lo que sea quieres obtener mejores resultados en esas fotografías o quieres hacerlo en unos pasos más sencillos o quieres tener directamente un aplicación con la que sacar fotos a tareas. Pues mira, la aplicación que yo te recomiendo es la de Office Lens. Entraríamos en Google Play Store y vamos a buscar Office Lens ¿vale? Lo haríamos en nuestro teléfono móvil y es esta que tenemos por aquí. Pulsamos en ella y lo que haríamos sería instalar esta aplicación. Fíjate que tiene muy buenos comentarios con lo cual no te estoy recomendando cualquier basura y además es de Microsoft. Te recuerdo, no hace falta registrarse y es totalmente gratuita. Así que vamos al móvil a ver cómo la vamos a utilizar. La tenemos por aquí, la abrimos y a la hora de realizar cualquier captura de pantalla fíjate que nosotros podemos acercarnos. Se fija en los cuatro puntos en los que hay que sacar la foto. Podemos ajustarlos arrastrando la pantalla ¿vale? Fíjate que podemos enfocar a diferentes puntos y nosotros lo único que tendríamos que hacer es fijarnos en el que el flash está desactivado y aquí que vemos que más o menos tiene los cuatro puntos de la hoja, sacamos la foto. Vale, aquí ahora mismo ya tenemos la foto capturada. Ahora lo que tendríamos que hacer es darle a confirmar en el caso de que nos haya gustado esta fotografía, le damos a confirmar y aquí ya nos sale directamente en pantalla tal y como la vería el profesor, el docente ¿de acuerdo? ¿Que está perfecta? Pues le podemos dar a listo. ¿Que queremos agregar más fotos? Le damos al botón de agregar. En este caso vamos a decir que está perfecta. Podríamos entrar dentro del apartado de filtros a ver si podemos corregir o mejorar la fotografía de alguna manera y le vamos a dar a listo. Aquí en este momento nosotros por ejemplo podríamos guardarla en la galería de fotos que sería interesante y en el caso de que tengamos más fotos lo que haríamos sería colocarla como pdf ¿vale? Y se añadirían una fotografía detrás de la otra. En este caso como solo una foto le vamos a dar a la galería. Le vamos a dar a guardar y a partir de ese momento ya vamos a tener nuestra fotografía dentro de lo que sería la galería de nuestro teléfono móvil. Con lo cual si se nos olvidó renombrarla la vamos a poder renombrar desde la galería y la vamos a poder compartir ya sea por whatsapp, por gmail o por el sistema o la aplicación que nosotros queramos. Espero que este video tutorial haya sido de utilidad para ti. Como siempre agradecerte que lo hayas visto y bueno pues dale un like, suscríbete al canal que eso me va a ayudar mucho para poder llegar a los 100.000 que nos queda mucho camino y por mi parte nada más un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.